Una vez que realice el desarmado de la máquina, debe limpiar con una brocha para eliminar los residuos. Suelte la manguera del grupo, la manguera de agua caliente y las mangueras de los mixer. Extraiga el conjunto completo, bandejas, copas mixer y seguros para su debida limpieza. Con una brocha y jabón sin olor, deberá lavar y limpiar todas las partes. Recomendamos utilizar el detergente Cafisa.